Muy buenos días y felices Pascuas. Seguimos leyendo el Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Juan, lo he dicho en otras ocasiones, es un Evangelio muy bonito para leerlo y meditarlo de manera personal y poder llevar tú el ritmo que el Evangelio te exige tener cuando lo estás leyendo. A diferencia, por ejemplo, del Evangelio de San Marcos, pareciese que el impacto fuerte del Evangelio de San Marcos es leerlo rápido y escucharlo. Dejar que esa efervescencia de diferentes historias, esa ebullición de diferentes acontecimientos y milagros te vayan impactando uno a uno y te provoquen esos sentimientos. Pero con el Evangelio de San Juan no. El Evangelio de San Juan no sigue un orden cronológico, pudiéramos decir, como el Evangelio de San Mateo o no lleva un orden estructurado, sino más bien el orden que lleva es más en una línea de revelación interior. No es tanto que podamos ver una secuencia exterior, sino que más bien tratemos de mirar el interior. Por ejemplo, si leemos el Evangelio de San Mateo, cuando el Evangelista San Mateo empieza a describir la generología de Jesús, empieza hablando desde los reyes, empieza desde una historia. Pero cuando el Evangelista San Juan quiere describir el origen de Jesús, se remonta al principio mucho antes de la creación. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y todo se creó por ella. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque pareciese que el tema de estos últimos días es muy redundante en el Evangelio de San Juan y no es así. Es muy difícil poder explicarlo en 10 minutos, que es lo que pretendo que dure en estos videos, pero es más bien que tú te des la oportunidad de leerlo y de meditarlo y de reflexionarlo. Con mucha razón, muchos de los predicadores tratan de evitar el Evangelio de San Juan. Oh, si van a hablar del Evangelio de San Juan es sobre los milagros, pero tratan siempre de evitar los discursos de este Evangelio. Prefieren Marcos, Mateo, Lucas, pero el Evangelista San Juan requiere más tiempo. Para nosotros los católicos, bueno, es la liturgia que nos dice que Evangelio es el que vamos a predicar. Por eso, y que además nos obliga a poder crecer en nuestra relación con Dios, no desde un capricho arbitrario de que yo escojo qué es lo que quiero meditar, no, sino que es toda la Sagrada Escritura. Es toda la Biblia la que leemos en la misa y por eso no podemos brincar y escoger los textos. El Evangelio de hoy, Jesús nos dice que nos da un mandamiento nuevo. ¿Te suena familiar? Hace poco reflexionábamos en este texto. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Ahora, el amar al hermano, el amar al prójimo, eso ya estaba escrito. Ya era un mandamiento muy conocido, pero la novedad que ahora Jesús da es que él se pone como ejemplo. Aménselos unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Y ahí está la novedad, que el amor ya no es algo subjetivo, que el amor ya no es lo que yo creo que es el amor, que el amor no es el que tomas tú la iniciativa. No, el amor que Jesús nos nos pide es amarnos como él nos ha amado. Y es precisamente en este texto donde hay algunas notas que nosotros no debemos de pasar desapercibidas, sino reflexionar en ellas. Porque es precisamente esto lo que Jesús nos muestra, lo que es el verdadero amor. Jesús dice que nadie tiene más amor por un amigo que el que da la vida por él. Y es ahí la primer característica. Jesús nos amó de tal manera que nos ha dado su vida. El amor es dar la vida como él no la ha dado. De qué manera totalmente desinteresada. Pudiéramos decir que el amor que los padres tienen para con sus hijos es una especie de amor divino, porque es algo que Jesús nos enseña a amar desinteresadamente. Pero no se debe de quedar solamente en el amor de los padres para con los hijos, sino más bien extenderlo a todas las dimensiones. Algo también característico es que Jesús dice, no son ustedes los que me han elegido. Soy yo el que los ha elegido a ustedes. El amor es el que toma la iniciativa. El amor es el que te hace moverte. Cuando por ahí escucho a alguien que dice, no, pues yo sí lo voy a perdonar hasta que él me pida primero perdón a mí. Eso no es ser cristiano. Jesús es el que nos ha amado primero, el que nos ha elegido, el que ha tomado la iniciativa. Y si nosotros pretendemos ser cristianos, si nosotros pretendemos vivir nuestra fe católica, debemos de tomar la iniciativa al amar, al perdonar, al ayudar, al servir. Así es como Jesús nos enseña. Y otra característica que dice este texto es, ya no los llamo siervos, sino amigos. Es decir, Jesús nos está hablando de una manera muy clara, que es una amistad lo que él busca de nosotros. No es un servicio, no es un servilismo, que quiere esclavos, o que quiera súbitos. No. Lo que está proponiéndonos es una amistad. Y este texto está muy bonito. Y les digo, leerlo de manera superficial, pudiéramos caer en el error de decir, pues ya lo dijo. Pero trae mucha novedad. Porque sigue con la misma sintonía de lo que habíamos estado meditando. Tenemos que permanecer y perseverar en la palabra de Dios. Jesús dice, ustedes me amarán si guardan mis mandamientos. Desde ahí pudiéramos decir, pues bueno, eso ya era como en el Antiguo Testamento, ser esclavos, ser siervos, ser súbitos. Pero inmediatamente Jesús dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Él quiere una amistad, un amor de amistad. Y la amistad es cuando es igual, cuando se da y se recibe. Él nos ha dado su vida. Él ha tomado la iniciativa. Él se ha entregado a nosotros. Él se nos da continuamente. Y en este texto nos pide que lo amemos. ¿De qué manera? De la misma manera. Como Él nos ha amado, amarnos los unos a los otros es la máxima expresión para decirle a Dios que lo amamos también. Amor, amor con amor se paga. Y esa es la forma en como nosotros le expresamos a Dios nuestro amor, nuestro cariño. Ahora, si Jesús nos dice que ya no nos llama siervos, sino amigos, sería importante que nosotros reflexionáramos un momento y cómo es mi relación con Él. ¿Es como un siervo? ¿Es como un empleado? Solamente me acerco a Él con miedo de que me vaya a castigar. Le pido disculpas por todas las cosas que he hecho. Definitivamente hay que asumir nuestra responsabilidad. Hay que asumir nuestra culpa. Pero de la misma manera que cuando tú ofendes a un amigo y que asumes tu responsabilidad y le pides disculpas, de ahí continúas y se tiene que desarrollar una relación de amistad. O pudiera ser que nuestra relación con Dios esté todavía peor, ¿verdad? Que le exigimos, le reclamamos, le pedimos, somos unos pediches con Él y no somos amigos. Sabemos que Él es el mejor amigo. Sabemos que Él nunca falla. Sabemos que Él nos ama hasta el grado de darnos su vida. Él es el mejor amigo. ¿Y nosotros somos amigos de Él? Nosotros también somos capaces de responderle a la invitación que Él nos hace de amarlo, de permanecer en Él, de cumplir sus mandamientos, de amarnos los unos a los otros. Es que parece que lo más difícil no es tanto amar, sino dejarnos amar. Y es ahí donde nosotros debemos de dejarnos amar por Dios, porque en el momento en que tú te experimentes amado, te darás cuenta que el amar no es tan difícil, sino es solamente una respuesta de un corazón agradecido. Jesús nos dice, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y nosotros, ¿cómo llamamos a Dios con nuestra actitud? ¿Cómo somos para con Él? ¿Como amigos? O unos pediches, o unos siervos, o unos esclavos que solamente le tenemos miedo y no le tenemos amor. Una cosa es tener temor de Dios, temor de ofenderle. Y otra cosa es tener miedo. Y otra cosa es no amarlo. Cuando lo amemos, sabremos lo que significa temor de Dios, temor de ofenderle. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que continuamente hace nuevas todas las cosas en el amor y que incluso los mandamientos los hace nuevos cuando nos dice que amemos como Él nos ha amado. Y con esto pudiéramos traducir todos los demás mandamientos, ¿verdad? Obedezcamos los mandamientos como Él los ha obedecido en amor. Oremos al Padre como Él se ha dirigido al Padre en amor. Relacionémonos los unos a los otros como Él se ha relacionado en el amor, en la libertad. Alabemos a Dios como Él le alababa en amor, en libertad. Porque no somos siervos, sino amigos e hijos de Dios. Que sea pues este Dios, el Dios fiel, el Dios misericordioso, quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como un ejercicio, sería muy interesante reflexionar cómo sería Jesús con los demás. Cómo sería Jesús en su relación con el Padre. Cómo sería Jesús en su relación con Él mismo. Cómo dormiría Jesús. Qué es lo que haría Jesús. Cómo actuaría Jesús. Cómo sería Él. Y entonces, Él sería nuestro mejor ejemplo. Porque en Él todo se hace nuevo. El nuevo mandamiento es amar los unos a los otros como Él nos ha amado. No como tú y yo pensamos, sino como Él nos ha amado. Dando la vida, tomando la iniciativa y buscando una amistad. Que tengas un excelente día.